En noticias recientes, el reconocido cantante de regional mexicano Karim León se presentó en el palenque de las fiestas de octubre en Guadalajara, donde recibió una visita muy especial. Resulta que la exesposa del artista, Alejandra Asker, decidió asistir al concierto para disfrutar de la música de su antigua pareja. A través de sus redes sociales, Esker compartió imágenes de su presencia en el recinto y expresó lo bien que la pasó escuchando las canciones de Karim León. Es importante mencionar que Alejandra Esker ha manifestado en múltiples ocasiones ser una gran fanática de la música que hace su exesposo. A pesar de las críticas recibidas por su elección, ella ha dejado claro que no le importa la opinión de los demás cuando se trata de sus gustos musicales. Además de Esker, otras amigas la acompañaron en el concierto, como Karen Karo, quien es la exesposa del cantante de corridos bélicos Luis R. Conriquez. Sin embargo, lo que llamó la atención de muchos fue la presencia de Maylin Zúñiga, la actual novia de Karim León. La presencia de ambas mujeres en el mismo lugar ha generado especulaciones sobre la incomodidad que esto pudo haber generado en el cantante durante su presentación. A pesar de la curiosidad que despertó, poco se sabe sobre la vida íntima de Alejandra Esker. A través de sus redes sociales, hemos podido descubrir que aún se encuentra soltera después del divorcio con Karim León. Además, ha dejado en claro su amor por la música regional mexicana y muchos de sus intérpretes de música norteña. Esker reside en Hermosillo, Sonora, al igual que su exesposo, y disfruta de viajar, hacer ejercicio y participar en fiestas y reuniones, como se muestra en sus historias diarias en redes sociales. En resumen, la asistencia de Alejandra Esker al concierto de Karim León ha generado gran interés en el público, poniendo de manifiesto la relación y el interés continuo que existe entre ambos. Aunque se desconocen los detalles más íntimos de su vida, nos queda claro que Esker sigue siendo una admiradora de la música de su exesposo y no teme compartirlo públicamente. Seguiremos atentos a cualquier novedad sobre esta historia.